En Río de Janeiro, una macrooperación policial contra el narcotráfico se ha saldado con 22 muertos. La arredada se ha llevado a cabo en la favela Villa Cruzeiro, al norte de la ciudad brasileña. Según han informado las autoridades del país carioca, la operación tenía como objetivo detener a jefes del Comando Vermello, considerada una de las principales facciones criminales de Brasil. Este nuevo enfrentamiento se produce justo un año después de la mayor matanza en la historia de la ciudad, precisamente en otra arredada policial. En aquella ocasión perdieron la vida 28 personas. Río de Janeiro tiene un alto nivel de criminalidad por la presencia de grupos organizados de narcotraficantes. El gobierno municipal de ultraderecha ha emprendido una acción de mano dura contra el crimen organizado y, según los datos de las autoridades locales, en los tres primeros meses del año se produjeron 760 homicidios en la ciudad, lo que supone una caída del 18% respecto al año anterior.